Esto es algo que yo comparto mucho con mi papá y a veces la bondad extrema nos puede volver estúpidos. ¡Hola a todas! Soy Malena Diestra, bienvenidas a este canal en el que hacemos reflexiones femeninas para elevar y mejorar nuestras vidas. Hoy les voy a compartir varias enseñanzas que yo aprendí de mi padre. ¿Y por qué voy a hacer esto? Hace unos días atrás, hace unas semanas atrás, una amiga mía me escribió y creo que esta amiga ve mis videos. Y como ve mis videos, me dijo, Malena, ¿cómo así tú no le tienes miedo a los hombres? ¿Cómo así tú eres tan optimista y positiva respecto a los hombres? Tú ves a los hombres de una manera muy positiva, muy optimista. ¿Por qué? Y fue una pregunta que me dejó pensando mucho. Yo siempre he tenido una visión bastante optimista respecto a los hombres porque yo tuve a un papá muy presente en mi vida. El gran mentor en mi vida ha sido mi papá. No fue una mujer. Yo no pasé mucho tiempo con mi madre creciendo. Si yo aprendí de mi madre, aprendí observándola. Es más, tengo un video de cosas que aprendí sobre mi madre y lo voy a linkear para que lo vean si es que les interesa. Mi mamá me enseñó mucho, sí, pero yo aprendí de mi madre observándola porque yo nunca pasé mucho tiempo con ella. Pero yo de niña sí pasé mucho tiempo con mi papá. Y para suerte mía, mi papá es un hombre que tiene mucha inteligencia emocional. Es un hombre que aprendió mucho en su experiencia. Mi padre es un hombre que se crió en un barrio. Un barrio bastante marginal donde la gente no era muy rica y él aprendió de eso. Él aprendió mucho observando a otras personas en su barrio, en sus amistades, a la gente con la que él creció. Entonces, estos aprendizajes no son muy suaves. Mi papá es un hombre muy frontal. Mi papá es un hombre de barrio. Mi papá es un hombre que aprendió de errores ajenos y de sus propios errores. Así que si ustedes son personas o mujeres muy delicadas, que se indignan muy rápido, probablemente esto no les vaya a gustar. Porque mi papá vivió y creció en una época y en un lugar duro, difícil. Entonces, lo que él me enseñó fue en base a esa experiencia dura y difícil que él vivió. Así que esto no es para gente muy suave, esto no es para gente muy débil, esto no es para gente que se indigna rápido y que se incomoda con facilidad. El primer aprendizaje que yo aprendí de mi padre fue que tus miedos los enfrentas así no quieras. Mi padre siempre fue muy directo, siempre fue muy frontal. Y cuando yo iba creciendo, yo era una niña muy temerosa. Yo le tenía miedo a muchas cosas. Y les cuento una anécdota. Cuando yo era niña, estaba en la escuela primaria, yo le tenía miedo a unas niñas que me hacían bullying en la escuela. Con el tiempo, yo buscaba cualquier excusa para no ir a la escuela. De que me dolía la barriga, cualquier cosa, cualquier estupidez. Entonces, yo ponía la excusa para no ir a la escuela porque no quería ver a estas niñas que me hacían bullying. Hasta que un día, mi papá llega a la casa y me encuentra en la casa cuando yo debería estar en la escuela. Y me dijo, Malena, ¿por qué no estás en la escuela? ¿Por qué estás acá? Y yo le dije, no papá, me duele el estómago, no he ido a la escuela porque me siento mal. Y mi papá sabía que a mí no me dolía el estómago, que era miedo. Y me dijo, ¿sabes qué, Malenita? Ponte tu uniforme, vas a ir a la escuela, así no quieras. La cuestión es que yo no le podía decir que no a mi papá. Me puse el uniforme y mi papá me agarró la mano y me jaló y me llevó hasta la escuela. Ese día yo llegué tarde. Pero en el camino mi papá me dijo, ¿sabes, hija? Sea lo que sea, lo que esté pasando, si estas niñas te fastidian o no, tienes que enfrentar tus miedos. Vas a entrar a la escuela, vas a estudiar y si estas niñas te fastidian o te dicen algo, tú les pegas. Y no te preocupes, si la profesora se queja de eso, yo voy y saco la cara por ti. Pero no te dejes. Me llevó hasta el colegio, me hicieron entrar. Él dijo, no, mi hija se ha hecho un poco tarde por tal cosa, pero ella tiene que estudiar. Y ese día yo me di cuenta, a mis 10 años, de que por más que sea incómodo algo, tienes que enfrentarlo. Después de que lo enfrentas, te sientes mucho mejor y tu energía se aligera. Esta lección es algo que yo pongo en práctica en la actualidad todo el tiempo. Yo soy una mujer que he tenido muchos miedos en la vida y poco a poco los he ido enfrentando. ¿Ha sido doloroso? Sí. ¿Ha sido jodido? Sí. Es sumamente incómodo enfrentar tus miedos. Pero se siente mucho mejor una vez que ya los enfrentas y te das cuenta de que tus miedos no te van a matar. No te mueres para enfrentar tus miedos. Así que eso es algo que mi papá me enseñó. Y lo hice de una manera muy resuelta. A él no le importó de que yo llorara, que yo me quejara. No, yo tenía que enfrentar mis miedos. Y ya me llevó a la escuela y me jaló de los pelos y me llevó a la escuela. Así que de eso estoy muy agradecida. Esto enseña bastante. La siguiente enseñanza es algo que mi papá siempre repetía. Y él siempre me decía, Hija, en la vida hay que ser buenos, pero nunca estúpidos. Nunca imbéciles. Y uso estas palabras porque en realidad él decía, hay que ser buenos, nunca cojudos. Pero cojudo es una palabra que es un peruanismo. Por si no lo saben, yo soy de Perú. Es una palabra que se usa mucho en Perú. Según la RAE, un cojudo es un tonto o de corto entendimiento. Vamos a dejarlo como, hay que ser buenos, nunca estúpidos o nunca tontos. Mi papá solía decir esto cuando contaba muchas historias que él había observado en su barrio, personas, amistades que él había conocido, a las que les había ido mal en la vida por dárselas de muy buenos, por dárselas de muy buenas personas. Esto es algo que yo comparto mucho con mi papá y le agradezco que me haya dicho estas cosas. Yo crecí sabiendo que yo debía ser buena, pero nunca estúpida. Y sucede que a veces la bondad extrema nos puede volver estúpidos. Cuando las personas son extremadamente bondadosas, extremadamente dadivosas, muchas veces se olvidan de sí mismos y de sus propios intereses y de lo que ellos anhelan. Y es ahí cuando dejan que otras personas los pisoteen porque son débiles de carácter. Los abusivos existen porque hay personas que son mucho más débiles de carácter. Esto se ve en los barrios todo el tiempo. Mi papá lo ha visto. Él creció en un barrio en el que muchas veces cuando la gente era muy bondadosa, otros más vivos o más avispados los atrasaban y los trataban mal. Esto me ha ayudado mucho a saber cortar situaciones que no me beneficiaban y que no me hacían feliz. Así que repítanse cada cierto tiempo esta frase de Don Fidel Diestra tienes que ser buena pero nunca estúpida, nunca cojuda. La bondad extrema nos vuelve estúpidos y eso no es bueno. No es bueno para nosotros. Así que si no quieren que las estafen, si no quieren que los demás las pisoteen en la vida, van a tener que ser listas y fuertes. La siguiente enseñanza, que era algo que mi papá siempre repetía y que yo de niña a veces no entendía hasta que crecí, él solía repetir esto. Las mujeres son muy inteligentes. Muchas veces las mujeres son más inteligentes que los hombres. Mi papá decía esto. El problema de las mujeres comienza cuando se enamoran de un hombre. Allá en su barrio marginal, mi papá ha visto a muchas mujeres perder la cabeza por hombres. Y al enamorarse mucho de los hombres, las mujeres pierden racionalidad. Y es ahí cuando no sopesan, no ven bien al hombre. Lo ven con ojos de amor, no con ojos racionales. Entonces ha visto a mujeres ser engañadas, golpeadas, maltratadas, abusadas, abandonadas por los hombres. Él ha visto eso. Entonces él siempre decía, las mujeres son muy listas, muy inteligentes. El problema es cuando se enamoran de un hombre. Eso se me quedó en mi cabeza. Ha habido momentos en los que me olvidé de esta lección y cuando me he olvidado de esta lección es cuando yo he sufrido por hombres. Es cuando yo he sufrido por amor, por así decirlo. Creciendo y madurando, yo me di cuenta de que yo tenía que ser muy racional con los hombres. Sobre todo para elegirlos y para saber elegir bien. Y esto es algo que yo enseño mucho en mi grupo privado, sobre todo en los videos de mi grupo privado, que es muy importante que la elección del hombre de tu vida, la elección de tu esposo, sea muy racional. Que no esté cegada por amor. Y cuando comencé a estudiar la historia evolutiva de los seres humanos, también me di cuenta de que el matrimonio había significado para las mujeres el elegir racionalmente. Esto que mi papá me decía, yo lo entendí de adulta. Porque me di cuenta de que cuando elegía con el corazón, cometí error. En cambio, cuando elegí con la cabeza, con la mente, sin estar cegada por el amor, fue donde más atiné en la vida. Siguiente enseñanza que mi papá siempre me repetía, porque cuando yo iba a la escuela a veces me buleaban. Él siempre me decía, hija, si alguien te fastidia o te falta el respeto, tú golpealos. Así sean más grandes que tú, así sean más fuertes que tú, intenta darles aunque sea un solo golpe. Y yo de niña no entendía muy bien a qué se refería. Y mi papá trataba de explicarme. Y mi papá me explicó, me dijo, así tú le des un solo golpe, no importa, así te peguen a ti. Tú les das un solo golpe bien puesto, esas niñas te van a respetar aunque sea por ese solo golpe que les has dado. Y esto es básicamente demostrar valentía. Mi papá no era muy amigo de ese dicho católico de si te golpean una mejilla, tú das la otra mejilla. Mi papá no era muy religioso, mi papá era bastante agnóstico, no seguía mucho las recomendaciones de la Biblia. Esto es algo que un hombre que ha experimentado mucho y que ha sufrido mucho te puede enseñar. Y les recuerdo algo, en este mundo existe gente abusiva, existe gente que tira más hacia el lado oscuro, hacia el lado malvado de la vida. Hay gente que no es luz, hay gente que es más animalesca y hay que tener mucho cuidado con esas personas. Y cuando nos encontramos con esas personas, hay que ser muy valientes y hay que hacernos respetar. A la gente abusiva hay que ponerla en su lugar a tiempo, porque luego puede ser muy tarde. Cuando las mujeres no somos valientes, cuando las mujeres no conocemos nuestro valor, cuando las mujeres somos débiles de carácter, los hombres nos pueden hacer mucho daño. Cuando las personas te conocen y notan que tú eres valiente, que tú no te vas a quedar callada, que tú vas a ir hacia lo que te conviene, hacia lo que te beneficia y hacia lo que te hace feliz a ti, la gente te va a respetar, porque se van a dar cuenta que no pueden influenciar sobre ti, no pueden meter miedo en ti, en tu corazón. Mi papá siempre decía, en la vida hay mucha gente abusiva, tú nunca te dejes, ¿ok? Nunca se dejen, chicas. La última enseñanza que yo aprendí y que me pareció de las más importantes que mi papá siempre me ha enseñado, no tomes consejo de gente que no ha logrado lo que tú quieres o lo que tú anhelas o lo que tú tienes. Esto lo aprendí un día que mi papá fue a una reunión del colegio de mi hermano, creo. El colegio estaba organizando una escuela de padres, o sea, le iban a enseñar a los padres a ser padres, a ser mejores padres, a lidiar con sus hijos, el comportamiento de sus hijos porque sabían que estaban entrando a la adolescencia y es una etapa difícil, es una etapa crucial en la que los padres tienen que estar presentes y bla, bla, bla. La cuestión es que mi papá estuvo muy entusiasmado con la idea de ir a la escuela de padres porque a mi papá siempre le ha gustado aprender, además en algún punto de su vida mi papá ha sido educador, fue educador cuando era joven, él le enseñaba a personas adultas analfabetas a leer y a escribir. La cuestión es que él va a la reunión súper entusiasmado y cuando regresa, regresa muy frustrado y molesto y yo le pregunto papá, ¿qué tal tu reunión? ¿qué tal tu escuela de padres? Y me dice una estupidez y yo, ¿por qué? ¿qué pasó? Y mi papá me dice yo pensé que iba a haber una persona especialista, experta, que iba a hablar del tema y que nos iba a dar pues estrategias para lidiar con adolescentes, etc. La educadora era una chica de 25 años que recién había terminado la universidad y que no tenía hijos, una psicóloga y les estaba enseñando a personas que ya tenían hijos a ser padres entonces mi papá me dice ¿cómo una persona que no tiene hijos me va a enseñar a mí a ser padre? Yo que ya tengo dos hijos y ahí fue cuando capté todo cuando yo crecí yo comencé a buscar consejo de gente que ya había conseguido lo que yo quería conseguir que ya lo había experimentado una cosa es aprender a través de libros a través de la teoría que es tan interesante y tan didáctica etc. pero el mayor aprendizaje en la vida es a través de la experiencia hay ciertas cosas que tienes que experimentar para que puedas aprender por ejemplo si ustedes quieren comprarse una casa ¿a quién le piden consejo? ¿al hombre que vive en la calle y que no tiene casa? ¿o a una persona que ya tiene una casa dos propiedades tres propiedades ¿a quién le piden consejo? a la persona que ya lo consiguió ¿sí o no? otro ejemplo ustedes quieren volverse ricos ¿a quién le piden consejo? ¿a la persona pobre que no sabe cómo hacer dinero o le piden consejo a esa persona que sí hizo dinero? obviamente a la persona que ya hizo dinero ya lo consiguió esto aplíquenlo a todos sobre todo ustedes que se quieren casar que quieren encontrar hombres buenos en su vida ¿a quién le van a pedir consejo? ¿a sus amigas a las que les han roto el corazón y a las que no están casadas y que viven desdichadas del amor y que viven despotricando en contra de los hombres? ¿o a su amiga que ya se casó que vive feliz a la que le va muy bien en su matrimonio y ha conseguido un proveedor etcétera todo lo que ustedes quieran conseguir no tomen consejos de personas que no han logrado lo que ustedes quieren lograr y les cuento una experiencia mía chiquita ya para terminar cuando yo me casé una mujer de mi familia me dio un consejo que yo no pedí ella me dijo ay malenita a veces a los esposos hay que tratarlos como hijos porque a veces ellos no entienden los hombres no entienden son como niños etcétera yo tomé el consejo pero saliendo de su casa yo voté ese consejo ¿por qué? porque esta mujer había estado casada y se había divorciado ¿por qué voy a tomar el consejo de una mujer a la que su matrimonio no funcionó terminó divorciada? yo solo le voy a tomar el consejo a una mujer que tiene 40 50 años casada y que su matrimonio ha funcionado y ella es feliz es así enfóquense en las personas que sí han conseguido lo que ustedes quieren es una de las cosas más sabias que aprendí de mi papá ese día cuando él regresó renegando de la escuela de padres mi papá no tenía nada que aprender de esta muchacha de 25 años que no tenía hijos hay muchas cosas que los libros y la teoría no te va a enseñar hay un dicho en Perú que siempre escuché que el doctorado no te quita lo tarado ya saben ya saben y aquí les dejo estos aprendizajes que aprendí de mi padre realmente hay muchos más porque yo pasé mucho tiempo con mi papá si yo entiendo tanto a los hombres fue por él yo nunca dudé que había hombres buenos en la vida yo nunca dudé porque yo crecí con un hombre bueno que si bien no era perfecto mi papá no era para nada perfecto pero era estable era un hombre con el que tú podías conversar del que tú podías aprender era un hombre racional entonces yo nunca dudé que yo iba a encontrar un hombre bueno sabio inteligente y respetuoso yo nunca dudé porque yo siempre tuve mi padre ya para terminar la visión que tienen los hombres de este mundo es muy distinta a la visión que tenemos las mujeres los hombres suelen ver el mundo con una racionalidad mucho más cruda que las mujeres ellos no maquillan la realidad de la manera en la que las mujeres a veces la hacemos ellos son más frontales ellos son más directos entonces si están conociendo hombres o en algún momento quieren conocer hombres recuerden que es mejor ser bastante directa con los hombres si es que ustedes no saben compartir lo que ustedes anhelan o ustedes desean con los hombres ahí va a haber un gran problema muchos de los problemas que hay entre hombres y mujeres es porque las mujeres no sabemos lo que queremos y como nosotros no sabemos lo que queremos los hombres no tienen ni idea de qué hacer para hacernos felices este tema de los hombres y muchos más aprendizajes sobre hombres y sobre psicología masculina sobre ego masculino es algo de lo que yo estoy hablando en mi grupo privado así que yo las invito a que se unan al grupo privado reinas y casadas hay mucho contenido que les va a ser muy útil para relacionarse con hombres con esposos y con hombres en general y segundo anuncio dentro de unas semanas me voy a ir de vacaciones entonces déjenme en los comentarios los temas que les gustaría que yo toque para yo ir armándolos con anticipación y para que ustedes tengan videos durante las semanas que voy a estar de viaje y si quieren ver un poco más de mi vida un poco más de lo que hago día a día pueden seguirme por Instagram y también si quieren una asesoría personalizada conmigo también me escriben al Instagram ok ya saben chicas las quiero mucho tomen estas lecciones de mi padre se las estoy pasando a ustedes tal vez ustedes no crecieron con un padre presente tal vez ustedes no tuvieran un buen padre estoy tratando de transmitir todo esto que yo aprendí de mi papá hacia ustedes tómenlo con amor tómenlo con inteligencia y ya saben chicas siempre listas nunca tontas ya saben besos tómenlo conmigo la trig el todo